Tenemos dos sobres del álbum del Mundial, vamos a ver quién nos sale. Sale por acá. Túnez Sino Brown, Óscar Duarte de Costa Rica, Ricardo Pepi de Estados Unidos, ¡Eh, Lapanini! ¡Excelente! Importante esta barajita, Lapanini, y Wilson de Gales. Vamos con el segundo. Segundo sobre. Ok. Qatari, Mohamed Muntari, Camerunés, Mbaiso, el logo de Japón, ¡Uh, Lautaro Martínez! ¡Excelente! ¡Y... ¡NO! ¡56s, Josh, 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 Gracias.